Toda palabra de maldición que tengan a tu nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, fotos tuyas, fotocopias de color negro y blanco, escritura que tengan a tu nombre, escrituras satánicas a tu nombre, que tu nombre que ha sido dibujado, escrito, al revés, fotos invertidas, crucifijos clavados sobre tus fotos invertidas, al satanismo, al bafomet, al macho cabrillo, al pentagrama que tengan invertido, señales satánicas, diabólicas, demoníacas, signos satánicos del macho cabrillo, del cuerno, en el nombre de Jesús, todo eso empieza a ser revocado, cancelado, anulado, destruido, despojado y dejado sin poder en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que hayan invocado tu nombre para matarte, para maldecirte, para destruirte, para acabarte, para sacarte de los caminos, del propósito de Dios, de los caminos de bendición en el nombre de Jesús, todo eso queda cancelado, anulado, destruido, despojado, dejado sin poder. Los conjuros, los hechizos, los títulos, las actas, los decretos, las consagraciones, los envíos de todas las direcciones hacia tu vida para matarte, robarte, destruirte, acabarte, sacarte de todos los caminos que Dios ha trazado sobre tu vida, ahora mismo queda cancelado, anulado, destruido y dejado sin poder. Maldiciones enviadas de los cielos, maldiciones enviadas del infierno, maldiciones enviadas de los altares, maldiciones enviadas de personas, de vecinos, de parientes, en el nombre de Jesús, para que seas acabado, para que seas destruido, para que no puedas progresar, avanzar, permanecer en el nombre de Jesús, permanecer en los caminos del Señor, permanecer en la iglesia, permanecer en la oración, permanecer en la lectura de la Biblia, permanecer escuchando alabanzas, permanecer en el Espíritu Santo. Todas esas palabras maldicientes yo las cancelo, las anulo, las destruyo sobre tu vida y las dejo sin poder. Cadenas que enrollaron todo tu cuerpo como si fueses una momia, como si fueses unos cadenas tras cadenas, como si fueses momia, trapos, como si fueses que estés estancado, que estés enterrado, que estés bloqueado, que estés paralizado, que estés allí congelado en el nombre de Jesús. Todo eso yo envío espadas de fuego sobre tu vida, arrancando todo eso. Te desato en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cancelo todas las palabras enviadas por escritos, por tinta china, por tintas rojas, por tinta negra, por escrituras con sangre, lapicero con sangre, con tierra, con sal, con pimienta, con azogue, con mercurio, con pólvoras, con chile, todas esas escrituras escritas con cualquier elemento, con cualquier lapicero, con cualquier material, escrituras satánicas, lenguas satánicas, lenguas satánicas del mismo infierno, del mismo Satanás contra ti, en el nombre de Jesús. Todo eso es cancelado, anulado, destruido y dejado sin poder en el nombre poderoso de Jesús. Oraciones, decretos, actas, conjuros, hechizos que hayan enviado en toda la noche, en la madrugada, a las tres de la mañana, a las cinco, a las cuatro, mientras estaba la luna llena en el nombre de Jesús. Todo eso que invocaron principados, demonios, potestades, demonios de las tinieblas, demonios de otros mundos, en el nombre de Jesús, ahora, sobre tu vida, que te enviaron, que te he enlazado, que te he paralizado, que te bloquearon, que te estancaron, que quieren traerte ruina, que quieren traerte destrucción, separación, divorcio, pleitos, engaños, disensiones, ahora, sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu manto, sobre la unción que posees, sobre la armadura de Dios, sobre los ángeles, sobre la presencia del Espíritu Santo. Todo eso queda cancelado, anulado, destruido y dejado sin poder. Oraciones que elevaron contra ti, para que te metas en un hueco, en un entierro, en una cárcel, en un calabozo, en un encierro, en una cueva, en una nube espesa, negra, llena de plagas, llenas de moscas, llenas de enfermedades, llenas de muerte, muerte, muerte espiritual, muerte carnal, muerte, ahora, todo eso yo lo deshago sobre tu vida, lo anulo, lo destruyo y lo dejo sin poder en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda oscuridad empieza a ser disipada de tu vida, ahora, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, sale toda nube negra, humo negro, visiones negras, fuera de tu vida, ahora, se aclara ahora mismo tu alma, se aclara tu mente, se aclara tu vista, se aclara las emociones, se aclara tus neuronas, la mente, el cerebro, el pensamiento, el inconsciente, subconsciente, inconsciente, se aclara ahora mismo, por la luz de Jesucristo, empieza ahora mismo a ser depositada sobre tu vida, ángeles de Jehová, te empiezan a abrazar ahora, trayendo antorcha de fuego, de luz, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, ángeles a tu favor, y te empiezan a desatar esas cadenas, esas maldiciones, esos conjuros, esos decretos, esas actas, esos pactos, títulos, alianzas, consagraciones, se empiezan a romper en tu vida ahora, de destrucción, de separación, de divorcio, de escasez, de pobreza, de muerte, de accidente, de sacarte del propósito de Dios, fuera esos demonios, ahora los reprendo de tu vida, en el nombre de Jesús, toda esa ensalada de demonios que fueron enviadas, del mismo infierno, de los altares, de los entierros, de otros planetas, del sol, de la luna, de Júpiter, de otros mundos, del segundo cielo, donde se encuentran los demonios, allí operando para que no lleguen las oraciones al tercer cielo, ahora mismo, todo eso yo lo deshago en el nombre de Jesús, desata una legión de ángeles, príncipe, a tu favor, y te empiezan a desatar, desatan el cielo tuyo, ahora, el caminar tuyo con Cristo, yo lo desato en el nombre de Jesús, y te reúne con el Espíritu Santo, te reúne con el ángel de Jehová, te reúne por su presencia, una sábana de la gloria del Espíritu Santo de Dios, te empieza ahora mismo a envolver, una sábana blanca de su presencia, te empieza a envolver ahora, en el nombre de Jesús, recibe ahora esa sábana de gloria, recibe esa sábana que te empieza a envolver, fuego del Espíritu de Dios sobre tu vida, ahora está, carbón encendido, antorcha de fuego, ángeles te empiezan ahora mismo a rodear, a rodear, te empiezan a abrazar con sus alas, a protegerte de toda impiedad, de toda maldición, de todas enviaciones, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora se han cortado las cabezas de todo gigante, de todo murciélago, de macho cabría, de Sataná, de los demonios, de los principados, de la potestad, le corto la cabeza, ángeles con espada, lanza y empiezan a clavar las cabezas, le corta la cabeza, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, queda todo cancelado ahora mismo, anulado y dejado sin poder en el nombre de Jesús, gracias Padre Eterno, precioso Espíritu Santo de Dios, fluye Dios mío sobre tu vida, en el nombre de Jesús, queda todo cancelado en este día, ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén y amén.